Como todos sabemos, Luna se ha desplomado completamente y si estás viendo este video es porque probablemente estás bien y tu portafolio se acaba de crashear de una manera brutal. Bienvenidos a este nuevo video, vamos a hablar acerca de Luna y Luna 2.0. Muchos de ustedes me están preguntando, oye Dan, ¿debería holdear o debería vender Luna 2? Y la respuesta es, claramente deberían holdear Luna 2, así cuando Luna 2 se vaya a cero, les van a dar el airdrop de Luna 3. Y cuando Luna 3 se vaya a cero, también holdenla para que les den el airdrop de Luna 4. Pero bueno, dejando de lado las bromas, vamos a hablar el día de hoy acerca de qué está pasando con Luna, que ahora es Luna Classic, Luna 2.0 y cuál será el futuro de este proyecto. ¿Tendrá éxito? ¿Será un fracaso? Vamos a entrar a detalle en este tema. Primero que nada, como ya sabemos, pasó la propuesta número 1623 para renombrar a la antigua Luna como Luna Classic, la que se fue a cero, y pasó la propuesta para el nuevo lanzamiento de la nueva blockchain de Terra, que ahora se va a llamar Luna, y dejando la Luna antigua como Luna Classic, fue aprobada, ya que la mayoría de los holders de Luna, que ahora se conoce como Luna Classic, votaron a favor de esta propuesta. Y como vimos, el fundador Do Kwon de Terra Luna, el día 28 de mayo, tuiteó que la Mainnet Phoenix One ya estaba funcionando y produciendo nuevos bloques y estaban todas las funcionalidades de esta blockchain activas. Igualmente, la cuenta oficial de Terra anunció que el primer bloque de esta nueva blockchain ya había sido producido a las 6 am del 28 de mayo de 2022 y que iba a arrancar esta nueva etapa de Luna 2.0. Así que vamos a comenzar. Antes de entrar a detalles acerca de Luna, vamos a hablar de las noticias más importantes del mercado cripto en sus últimos días. Tenemos que se acaba de confirmar una noticia enorme, que es el lanzamiento o la transición de Ethereum a Ethereum 2.0, mejor conocida como la Consensus Layer, y a esta transición se le conoce como el Ethereum Merge. Y acaban de confirmar que al menos en la Testnet, que es la red de pruebas, el lanzamiento del Merge se va a llevar a cabo el día 8 de junio y el lanzamiento del Merge ya en la blockchain principal, en la Mainnet, se llevará a cabo durante el mes de agosto, según el mismísimo Vitalik Buterin, que es el fundador de Ethereum, y los principales developers de Ethereum. Entonces, tenemos confirmado que este evento tan importante se va a llevar a cabo en los próximos meses. Otra noticia interesante es que en temas de on-chain data tenemos un nuevo máximo histórico de la cantidad de bitcoins que no se han movido en más de 5 días y este nuevo récord histórico equivale al 23.17% en todo el supply circulante. Esto significa que los holders que llevan más de 5 años holdeando no están vendiendo y esta cantidad de holders que llevan más de 5 años holdeando está incrementando a través del tiempo y que estamos en máximos históricos. También tenemos que Tower Bank, un banco del top 30 de los más grandes de Panamá, acaba de declararse Bitcoin y Crypto Friendly. Otra gran noticia para la adopción masiva y la aceptación de cripto a nivel mundial. Y también tenemos que Fidelity, un asset manager que maneja varios trillones de dólares en assets under management, está contratando a 110 expertos de blockchain antes de que acabe el año, porque están planeando en transicionar fuertemente hacia más exposure dentro de todo lo relacionado con Bitcoin, con cripto y las tecnologías blockchain. Y esto es una gran noticia, ya que una institución tan grande como Fidelity que esté adoptando tanto la tecnología blockchain es algo excelente para seguir empujando esta narrativa a el resto del planeta. Ahora sí, Luna 2, que principalmente era la luna que todos conocíamos, como ya sabemos tuvo este Dead Spiral, en el cual USD, que era su stablecoin, perdió la paridad con el dólar. Esto genera un loop infinito en el cual como pierde la paridad, la gente quema USD para generar más lunas, para tratar de recuperar la paridad. Pero al generar más lunas, la cantidad de lunas se diluye, o sea hay más lunas existentes. Esto provoca que el precio de luna caiga más, la gente se espanta más, la paridad de USD caiga todavía más, se queme más USD para generar más lunas, y entonces hace un loop infinito en el cual la paridad se pierde, mientras la cantidad de supply de luna crece, 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 y como hay mucho más luna que en un inicio, pues el precio cae. ¿Y esto qué generó? Generó que USD se fuera prácticamente a cero, perdiera toda la paridad con el dólar, y pues luna que tuviera un supply de trillones de lunas y que el precio igualmente llegara a cero. Esto lo que provoca, pues fue que básicamente la gente que tenía inversiones tanto en USD como en luna, luna clásica, que es la luna original, pues se habían perdido todo. ¿Cuál era la funcionalidad de luna? Luna era principalmente una plataforma de smart contracts enfocada en stable coins. Ahora, después de este fracaso que fue luna, se pasó una propuesta que básicamente la gente votó, déjenme la encuentro, acá está, la gente que era holder de luna clásico, la luna original, votó en la propuesta de Do Kwon, el fundador de luna, para renombrar la luna original como luna classic, sacar una nueva luna llamada 2.0 y crear una nueva blockchain. Esta nueva blockchain ya no está relacionada con las stable coins, su objetivo ya no es ser una plataforma de smart contracts para stable coins, sino que su objetivo es más convertirse en una nueva blockchain, como lo es Solana, como lo es Avalanche, que soporte plataformas de smart contracts, que tengan múltiples utilidades relacionadas con DeFi, NFTs, etc. Le quitaron básicamente todo lo que era luna. Luna estaba principalmente enfocada en stable coins, la nueva luna ya no va a estar enfocada en stable coins, sin embargo, lo que quieren hacer con esta nueva luna es principalmente darle utilidad a todo lo que se construyó para luna 1, migrarlo hacia esta luna 2.0 para que no se pierda todo eso que ya fue construido y desarrollado encima de luna classic. Entonces, tenemos confirmados ya proyectos como Nebula, Sigma, Prism, Astroport, Phoenix, Nexus, Spectrum, Anchor incluso, lo tenemos también confirmado, para su relanzamiento dentro de luna 2. Y también los holders de luna clásico, la luna original, pues van a recibir o recibieron el día 28 de mayo un airdrop de tokens, dependiendo de en qué etapa hayan sido holders. Los holders de luna antes del ataque a la red de luna van a recibir 1.1 luna 2 por cada luna clásica que hayan tenido. La gente que haya tenido lunas después del ataque a luna van a recibir .000015 luna 2 por cada luna classic que hayan tenido. De igual manera hay un ratio para los que hayan tenido AUST, y UST, dependiendo del punto en el que los hayan holdeado. Y con base en esto les van a airdropear luna 2, o les airdropearon luna 2. Hay que recordar que independientemente de cuál es la categoría en la que tú te hayas encontrado como holder de luna o de UST, únicamente te van a airdropear el equivalente al 30% de este airdrop, o de esta remuneración, por así decirlo. Y el resto de tus lunas te los van a ir airdropeando con un besting de 2 años y va a ser lineal. Entonces, ahorita te airdropearon el 30% de tus lunas, durante 6 meses no te van a airdropear nada, y durante los próximos 2 años, a partir de esos 6 meses, te van a estar airdropeando linealmente más tokens de luna 2. Ahora, ¿qué ventajas tiene luna 2 o terra 2? Una de las ventajas que tiene es que teóricamente es la blockchain más descentralizada en cuanto a la manera en cómo funcionan sus contratos inteligentes, validadores, etc. Sin embargo, creo que esto es una farsa, ya que luna 2 tiene un fundador y el fundador es Do Kwon. Y como ya vimos, Do Kwon no mide lo que él provoca con los tweets que lleva a cabo a través de Twitter y de todas las locuras que se le ocurren al fundador de Luna. Entonces, a diferencia de Bitcoin, no hay nadie que pueda regarla, que pueda decir una tontería que afecta al proyecto. En el caso de Luna, tenemos al fundador, el cual sus palabras tienen mucho peso en lo que sucede con la blockchain de Terra 2 y todo el ecosistema que gira en torno a Terra 2 o Luna 2. Entonces, a pesar de que en temas tecnológicos podría ser la blockchain más descentralizada, tiene un fundador que es Do Kwon y que la ha estado regando constantemente. Así que, en lo personal, yo no me compraría la narrativa de que Terra 2 es la blockchain más descentralizada que hay. Ahora, ok, ya tenemos confirmados decenas de proyectos que van a mirar a Luna 2. Esto me parece muy bueno, me parece que hay que... pues lo que ya se generó, lo que ya se creó de valor, hay que mantenerlo, hay que darle utilidad. La gente que utiliza estas plataformas pues lo van a poder hacer a través de Luna 2. Sin embargo, creo que la confianza en Luna 2 y en el caso de UST, si es que sacaron una nueva stablecoin, ya se rompió. Yo no creo que la vayan a recuperar. Yo creo que la gente que sigue en Terra 2 es más que nada por este sentimiento de pérdida que tuvieron con Luna 1 y que tienen la esperanza de que vayan a recuperar lo perdido con Luna 2. Yo no creo que sea el caso. Creo que si hacen bien las cosas, podrá crecer mucho Luna 2 debido a la comunidad tan grande que ya tenían previamente de todo el caso que hubo. Sin embargo, si yo fuera un usuario nuevo que nunca hubiera interactuado con Luna 2 o incluso que hubiera interactuado con Luna 1, yo personalmente, la confianza para mí dentro de cripto es muy importante. En teoría es una tecnología trustless que no tienes que confiar en nadie. Sin embargo, aquí tienes de ley que confiar en Do Kwon porque sigue siendo el founder de Luna y no es un proyecto que esté descentralizado al tener un founder que es conocido por todo el mundo y que no es un founder anónimo y que ya hemos visto cómo la ha regado públicamente. Entonces, en mi opinión, yo veo a Luna 2 como una apuesta. Si alguien quisiera invertir en Luna 2, creo que es como una apuesta. Es un capital que deben pensar que se puede desaparecer e irse a cero porque la confianza ya se perdió y a pesar de que quieran enmendar los errores, ya fueron causados los daños y a partir de ahora es una apuesta más que nada. Lo que podrá ser interesante también es que podrá ser una alternativa a las blockchains como lo es Avalanche, como lo es Near Protocol, como lo es Solana, como lo es Polkadot, si hacen bien las cosas y si en teoría su tecnología es mejor que estas otras blockchains, podría tener un buen desempeño. Sin embargo, como ya sabemos, en un origen Terra 1, Terra Classic, no está enfocada en smart contracts en general, sino que está más enfocada en smart contracts relacionados con stable coins y todo giraba en torno a stable coins, que ya no es el caso. Entonces, yo no creo que le pueda competir a Near, a Solana, a Avalanche, a Polkadot. Yo no creo que esté en duda si les puede competir. Pero yo creo que no les puede competir. Eso lo va a decir el tiempo. Pero, al ser un pilar fundamental del ecosistema de Cosmos, Luna era el principal proyecto del ecosistema de Cosmos, creo que al lanzar Luna 2, los usuarios de Cosmos y de las múltiples plataformas que existen dentro del ecosistema de Cosmos, pues podrán empezar a migrar hacia Luna 2 para utilizar los productos y servicios que ofrece Luna 2. Entonces, sí, tiene buenas tecnologías, sin embargo, han hecho las cosas mal, la comida está perdida y tengan mucho cuidado con Terra 2. En mi opinión, no puedo yo ver el futuro y decir si va a ser un éxito o un fracaso, pero sí les puedo decir que por favor tengan mucho cuidado y solamente coloquen en Luna 2 capital que estén dispuestos a perder completamente. Como hemos visto, Terra Classic, pues el supply circulante se les diluyó de manera exponencial. La cantidad de supply ahorita mismo es de 6.5 billones de lunas, una locura. A comparación de Terra normal, cuyo supply circulante es de 210 millones de lunas. Entonces, Terra Classic que está prácticamente muerto, no inviertan en una Classic ni nada, o sea, ya está perdida la blockchain, no traten ni siquiera de apostar, la Terra Classic que está muerta, está perdida, déjenla muerta ahí en el piso donde está. Terra 2 podría ser una especulación, pero recordemos que el mercado ahorita no está en un bull run, estamos en un mercado bajista y no se están dando las condiciones para que Luna 2 en caso de hacer todo bien pueda tener éxito. ¿Por qué? Porque todo el mercado está para abajo, el mercado está cayendo, no se están dando las condiciones para que emerjan esos proyectos nuevos, así que mucho cuidado con Terra 2 y pues veamos qué es lo que nos trae el tiempo a través de lo que van desarrollando en ese ecosistema. Esto fue todo por el video de hoy, un gustazo estar con ustedes de vuelta y vamos a seguirle dando con el nuevo contenido de cripto que se viene y les traigo videos muy, muy, muy valiosos en los próximos días. Hasta la próxima. ¡Gracias!